Caluroso en Montevideo, un abrazo grande para toda la gente que nos sigue a través de Fútbol Multimedia, a través de la app y a través de la web y a través de todas las emisiones que nos transmiten a lo largo y ancho del país. El que va a rematar el tiro penal, el primero, es Sabiri, que tiene una cara de miedo que ni le digo. Sabiri está con un susto bárbaro, el número 11, Abdelhamid Sabiri, que es uno de los más frescos. El hombre de la Sampdoria, que está preparado con el perfil de pierna diestra para rematar lo que puede ser el primer gol de la tanda o no para el conjunto marroquí, se acerca el árbitro Rapalini, ya habló con Unai Simón y le dijo a usted en la línea, quédese en la reya. Y ahora habló con Sabiri y ustedes pégale y trata de hacer lo que pueda. Ahí va Sabiri, está mano a mano, Sabiri y Unai Simón, Sabiri y Unai Simón, mano a mano, ahí va Sabiri, pasos cortos, el remate, gol. ¡Gol de Marruecos! ¡1 a 0 el conjunto marroquí! Duquesa, alquilar de vestidos, más de 300 prendas a tu elección, estamos ubicados en Galería Gémenis Avenida Artiga, 275 en La Paz, 092-700-038, Duquesa. Se tiraba para el otro lado, iba muy anunciado al medio, yo creo que podía haber llegado ahí, limoncito Simón. Es lo que decíamos hoy, que patear al lado del palo, al final termina siendo gol, el primero que patea termina siendo gol, así que bueno, bien, 1 a 0 para Marruecos. El segundo remate de esta tanda, el primero para España, lo va a ejecutar el recién ingresado, el 22, Pedro Sarabia, que este tiene una cara de frustración cuando pegó en el palo, que ni te digo. A ver si eso le pesa o no le pesa a Pedro Sarabia, que tiene una peineta hacia atrás un poco rara, un poco antigua. Ahí va Sarabia, de cara a cara con el balón, el 22, el zurdito. Ahí va Sarabia, toma la pelota, brazos enjarra para él, están mirándose con Bono. Toma, para vos, ahí va, remata, pierna zurda, peor en el palo, peor en el palo, peor en el palo, peor en el palo, se acaba de salvar Marruecos. España, 1 a 0. Y la adivinó Bono también, fue al mismo palo que lo había tirado Sabiri, pega en el palo, festeja toda la hinchada de Marruecos. Y ahí estaba Ubita, Ubita que quería convertirse en figura, no pudo porque el palo le negó justamente el hecho de ser él quien se quedaba con esa pelota. Pero se había tirado muy bien el arquero, justamente Bono, el arquero marroquí del Sevilla, que se conocen entre todos ahí obviamente en el fútbol español. Y el que va a ejecutar ahora es el 7, es Hakimi, y es el hombre que juega en el Chelsea. Ahí está Hakimi, mano a mano, Hakimi con Unai Simón. Tiemblan en la tribuna los marroquíes, ahí baja Hakimi, piernas, un ratacol. Gol de Marruecos, fuerte y en medio, gol de Marruecos, 2 a 0. En progreso te espera fábrica de pasta en La Exquisita, fiemería, pastas y roticería. Disfruta de nuestro lugar para almorzar como en casa, La Exquisita. Se está comiendo las uñas en el banco Luis Enrique. La cosa se le pone complicada al conjunto español. Festejan, celebran los marroquíes, que parten con ventaja. La cara de nada, que dice Sarabia, ¿no? La cara de nada. Y el que tiene otro susto, bárbaro, es Soler, ahora que va a ejecutar el penal, el hombre del Valencia. Lo veo, veo a los españoles como totalmente desanimados. Yo no sé si es que se vieron sorprendidos por Marruecos o qué. Pero bueno, ahí está Soler, pierna derecha. Está hablando Rapalini con Bono. No está adelante, que si no te lo tengo que anular. Y ahí va a pegarle Soler. Bono lo mira cara a cara, le habla, no sé qué le dice, le baja los brazos. Ahí va Soler, el remate, pasos cortos, pierna derecha, Soler. Bono, 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 Uvita, Uvita, Uvita. Acaba de tapar la pelota, luego raspaña ese perfil a Marruecos. En las piedras de Rey Floricultura. Flores arbustos, más citas y mucho más. El verá con nosotros la primavera de Raíz Floricultura. Y atajó Bono, súper seguro. Bueno, hizo como un bailecito antes de tirarse. Pero adivinó nuevamente para el mismo palo. Termina atajando, festejan y festejan y festejan. El que está tocado por una varita mágica es Walid Regraghi, ¿verdad? Walid Regraghi, que viene de ganar, como le decía, la Champions de África. Ganó la Champions de África en mayo. En agosto asumió como técnico en Marruecos. Y asumió en agosto, a ganar del Mundial. Y ya lo está metiendo prácticamente en cuartos de final. Y si hace este penal, se perfila prácticamente para clasificarse. Otro más que está Soler con cara de la... Como la Caclino, básicamente, ¿no? Es lo que está diciendo. Ahí va a pegarle el 24. Ahí va a pegarle Benun. Benun muy frontal. Ojo, que esto no me gusta cuando es palante en frontal. Ahí va Benun el remate. ¡Arco, Ney Simón! Le dije, no me gusta cuando alguien se para frontal en la pelota. Se paró frontal Benun. Lo tapa, Ney Simón. ¡Ay, partido! Scabino, seguro. Se protección total para tu hogar y comercio. Seguro para viajar automotor y bicicletas. Scabino, seguro. Cuando te paras muy frontal no te da tanto para abrir el pie. No te da para darle el toque de la pelota. Y acá lo hizo Benun. Yo se lo dije sin darme cuenta, pero es una realidad del fútbol. Si te paras muy frontal en la pelota, 90% que lo ras. Y Benun ejecutó mal y lo abrazan ahí. Y se viene el experiente. Se viene el veterano. Para darle vida a España. Si le mete Busquets, recorta diferencias. Pero todavía tiene un gol de ventaja marruecos si lo hace Busquets. Así que ahí va el Sergio. Va el hombre del Barcelona. Mano a mano con Bono. Brazos cruzados para Luis Enrique. Está mirando el partido desde el fondo. ¿Cómo va a ser el Twitch de hoy Luis Enrique? Con esto. Ahí va Busquets. Está mirando al árbitro Rapalini que todavía no ha dado la orden. A ver qué pasa. ¿Qué hace Busi? ¿Qué hace el número 5? ¿Qué hace el del Barça? Ahí está. Pasos cortos para Busquets. Lo está mirando a Bono. Ahí va. ¡Busquets! ¡Bono! Bono, 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 Bono. Increíble, increíble, increíble lo de Ubita. 100% de aciertos en sus lanzamientos. Lo acaba de atajar Ubita. Lo acaba de atajar. Y está por decretarse la victoria de Marruecos. Y es el próximo gol. Embrague las piedras. 48 años a tu servicio. Patillas patines bombas de agua y media presión. Embrague las piedras. Y España tiene todo que agradecerle a Unai Simón. En caso de que le salgan bien las cosas. Porque no ha convertido en ninguno de los 3 penales que patearon. Y bueno, se viene Marruecos. Y si lo convierte. Si convierte este gol Marruecos. Marruecos se pasa a la siguiente ronda. Marruecos avanza a cuarto de final. Y si convierte este gol. Espera el rival entre Portugal y Suiza. Está por hacer historia Marruecos. Está por ser la primera sorpresa del Mundial. Está por ser la primera sorpresa de los octavos de final. Y el que tiene el valor entre sus manos. El que tiene la responsabilidad entre sus manos. Es Hakimi. Es el del PSG. ¿Y cuánto pesa? Esta pelota pesa un montón. La tiene el número 2. Y ahí está Hakimi. Va a dar la orden Rapalini. Carita cuadrada. Hakimi. El remate. Pierna derecha. ¡La picó! ¡Gol! De Marruecos. La pinchoja Kimi. Mandó la del loco. Habrá un atrevido este. Y después hizo un bailecito. Para esperar a sus compañeros. Para festejar. Que Marruecos hace historia. Que Marruecos se le mira a España. Que Marruecos sigue invicto en el Mundial. Con las manos. Con las manos salvadoras de Moro. Con las manos salvadoras de Ubita. No lo pueden creer los españoles. Marruecos. Señoras y señores. Se metió. En cuarto de final de la Copa del Mundo.